La densa neblina vuelve todo más dramático. Empleados municipales y voluntarios luchan contra la contaminación en la playa Cabero, en Ventanilla, en el norte de Lima, por el vertido de unos 6.000 barriles de petróleo. El accidente se produjo luego de que una ola, generada por la erupción de un volcán submarino en Tonga, alcanzara las costas peruanas. El Perú tiene centenares de derrames al año, en la Amazonía, en la Costa Norte, pero este de acá, el resultado de un derrame de una embarcación que transportaba el combustible hacia una refinería, es el más grande que se tiene registrado en el país. Juan Carlos Sueiro es miembro de la ONG Océana Perú. El activista está aquí para comprobar el avance de las tareas de limpieza. Si bien la arena ya no está negra, la densa espuma que los trabajadores intentan extraer con palas y estos elementos absolventes, revela que en el agua aún hay petróleo, y que este se extiende a varias playas al norte. La reacción de la empresa de Repsol, como también del Estado peruano, ha sido tardía, con información insuficiente, parcial, y los resultados que tenemos es una mancha de combustible que ya tiene casi 80 kilómetros de largo. Balnearios como Ancón y Chancay también tienen las costas teñidas de negro. Un accidente con un fuerte impacto económico y también ecológico. Yo de verdad quisiera una sanción, porque las especies marinas se merecen respeto, porque no tan solo con canastas o unos diálogos de principio, o sea, eso va a afectar tanto a la economía también. Porque esos animales no hablan, no tienen voz y votos, y aparte muertos, ¿quién ve por ellos? Nadie. Repsol, hazte cargo, y si no, fuera del Perú. Activistas de grupos ambientalistas piden contundentes sanciones para los responsables. Si no hay solución, juegas el sol.